Hola, gentita, ¿cómo estáis? Nos vamos a entrar en el mundo de la super luna. Ahí está. Miren qué belleza. Bueno, será real, no será real, será un holograma, no tengo idea. Pero a mí la luna va a ser siempre la luna. Hermosa, majestuosa, espectacular. ¿Quién nos ocultará el universo? Te cuento, leo comentarios, cabros, leo comentarios. Será real la luna, estará habitada. A lo mejor por ahí están los hermanos mayores, los extra. En fin, pues será maravillosa. La sequía está ahora donde no está muy oscuro, ni veamos. ¿Ven? Ahí está. Autofoco. Bueno, nada vos, gente. Un lindo día, tarde o noche. ¿Verdad? Y a disfrutar de esta maravilla. Voy a leer comentarios. ¿Qué creen ustedes? La tierra es plana o redonda. Ponle comentarios que tú creas. Para eso están los comentarios, para compartir. Tu opinión será respetada. Después te bloqueo. No, mentira. No, no, no pasa nada. Ya. Adiós. No, no. No. Gracias por ver el video Gracias por ver el video